¿Qué pasa si te llevas en gallumbos y te dejan atado? Es como un mecanismo del sistema penitenciario que en el caso de las donas, a las que no pueden domesticar, la pujan hacia abajo. Es algo que cuando tú vas a pagar el primer grado, de entrada vas con lo que llevas puesto y un par de mudas, no te dejan tener nada más. Luego estás 23 horas chapado, tienes una hora de salir. Y ahí fue la primera vez que yo probé la metadona, que fue una manera de evadirme, de ese nada, porque es nada. Estás ahí como en una habitación y no ocurre nada. Claro, necesitas que ocurra algo. Yo fui al revés, yo dejé la metadona. Como tú no te busques una alternativa a la hora de defender ese tiempo, de buscar leer, pintar, darle vueltas a tu cabeza de algo banal, por decirlo así, sí que te puede llegar a un momento a afectar. Porque de hecho hay gente que durante un periodo largo de tiempo de primer grado han salido con pequeñas secuelas. Y yo en el lavabo me ponía en la puerta así, a esperar que saliera nadie, no vivía nadie conmigo. Pero yo estaba en la puerta y yo me creía, yo estaba haciendo cola realmente, o sea, a mí se me fue el coco totalmente en aquel momento. Porque, y a mí las funcionarias me decían, ¿qué hace? Y yo decía, a esperar que salga, no voy a entrar, pero es que además yo estaba allí de pie, no sé, el rato que me tiraba, pero yo estaba allí. Me ponía de pie y esperaba que saliera, me acompañara que no vivía, o sea. En primer grado se suicidó una chica, una chica que estaba en la primera, en la otra banda, ¿vale? Y yo me recuerdo una funcionaria que a mí me iba a decir, es que estaba como, como dijo, como que quería llamar la atención y se le fue la mano. El boqueta dijo que te morís, que lo hagáis o que le expliquéis al psiquiatra o al psicóloga, pues cuando vingui, el mío entra de 10 o de 15 días, pero que no le dan importancia. Pero aunque sea un castigo, es lo que hablamos, hay maneras y maneras de tratar, pero no todo el mundo tiene la capacidad de estar 23 horas chapado durante un mes, dos, tres, cuatro, que cualquier otra persona, ¿no? Y eso nunca se ha tenido en cuenta, ¿vale? A nivel psiquiátrico estamos en lo mismo, o sea, un tío que es psiquiátrico no puede estar en un primer grado. Te lliguen en un gir normalment que está clavat a la mitad de la celda, o sea, está clavat a la mitad de la celda, sense matalás, només el somier de ferro, te lliguen de peus i mans, amb manillas, i te tenen allà tots aquests dies amb manillat allà sense poder moure't i amb les teves necessites per sobre, despullat, i el que acostumen a fer és entrar, te tiran una manta xins una mica múmida, i és quan te comencen a agradir perquè no deixin marcat, posan la manta perquè no deixin marcat, les porra, ni els cogs, ni res. Y luego ya no es el que te dejen atado, manos y pies, sino luego ya son las vejaciones que te hacen, ¿vale? Porque la mayoría de, bueno, normalmente siempre que había alguien que daba por culo, por lo que fuera, porque estuviera desequilibrado o tal, pues luego cuando lo tenían atado era cuando recibía las repercusiones, el venir, provocar, pegarle, o sea, no sé. Porque lo único que hacían era generar más la chispa y la impotencia, ¿vale? En vez de, no sé, reinserción. Eso que es, ¿no? Trepitjar las fotos de los teos fills, eso también es una provocación, ¿no? Eso es, vinc buscant droga, me la donas, no tinc droga. Bueno, si la trobo yo será pitjor. Vinc buscant droga, me la donas, si la trobo yo será pitjor. Y de mientras que escorco yo todo, tiro las fotos de los teos hijos, o del teu fill, o del teu novio, o de quien sea, y te la trepitjo sin droga. Y entonces te digo yo, no trepitjis la foto del meu fill, haberte lo pensado antes. Cuando tú haces una denuncia dentro de la presón, venen las represalias. Siempre venen, han de... Se endurece más la vida dentro de la presón, cuando hay alguna denuncia. Y ya no es falta que se hagan que ha fet alguna denuncia para ya buscarte y venga, una otra copa y llame, una otra copa, una otra copa. Creo que no sirve de nada, ¿vale? Pero tampoco sirve de nada no hacer nada. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me explico?